El presidente compra en un hot sale de los tribunales el perdón de la justicia, pagando en cuotas, con un crédito que a cualquier argentino le costaría conseguir y que no pueden explicar ni sus ingresos ni su patrimonio. Los tres palitos estipulados para arreglar. En medio de la obscena exhibición, olvida algo elemental. No se compra, ni con su abierta promiscuidad, el perdón de lo imperdonable. En tanto, ahora el que manda cartas es Sergio Massa, que a pesar de que es parte vertebral de la coalición de gobierno, sobreactúa, que es diferente. Pide techo más alto para el mínimo no imponible y blande, mano dura, al lado de Berni. Cristina se despega para la izquierda y Sergio se despega para la derecha. Su madre política, Moria Kazán, es muy asertiva en describir sus contorsiones políticas. Dice que el inteligente Sergio tiene tanta cintura que hace la política del hula hula. ¿Lo tenés medio de hijo político a Sergio Massa ahora o no? Tengo claro a Sergio, al presidente de la Cámara de Diputados, que es un amor de persona y es un tipo, un gran trabajador y es un tipo con... Yo le digo, vos no tenés cintura política, vamos a hacer el hula hula con la política, porque la verdad que está muy Zamoré este hombre. Bueno, pero ha hecho unas cuantas piruetas Massa, estaba en contra de Cristina, ahora está con Cristina, eso un poco... Y bueno, pero así es la política, mi amor. Así es la política. Eso no es estar en contra y estar a favor, es cinturear. Es lo que se hace flexibilizar, si no, no existiría la diplomacia tampoco. Cinturear, señores. En el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, le tienen el juego de la cintura calado. Como la primera, su segunda carta no eran necesarias porque la corrección de ganancias se iba a hacer de todas maneras, claro. Lo que pasa es que olvidan que acá nada que se otorga queda sin firma. Como los ajustes de las jubilaciones, aunque nunca alcancen el paso de los precios. En ambos casos, mínimo no imponible, jubilaciones, maquillajes para mantener el poder adquisitivo que de todas maneras sale perdiendo y se deshilacha en el carrito del supermercado. La discreción de hacer cláusulas automáticas los privaría de populismo básico y de épicas cartas que Dios no lo permita. Para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Sergio, al lado de Sergio, se bañaba de liturgia obrera. El caso del otro Sergio, de Sergio Berni, es paradigmático. Se fue, pero sigue. Dice que se fue del frente de todos, pero que se queda en el Ministerio de Seguridad bonaerense por un compromiso con Kicillof. Extraña tolerancia del gobernador a un reprobo, ¿no? Igual, ya que se fue sin irse, no le va a negar al tigrense una oportunidad de foto entregando patrulleros en las heras para la nueva policía rural. Es una policía que esté cercana a cada uno de nuestros productores y sus familias. Todos sabemos que nuestros productores en época de siembra, en época de cosecha, tienen que dejar sus familias e irse a trabajar y saben y comprenden que tienen una policía que siempre está al lado de su familia cuidándolo. ¿Ustedes pueden creer el mimo a los productores rurales? Porque el mimo a los productores rurales convive dentro del mismo gobierno que con voracidad tributaria solo busca meterles la mano en el bolsillo con más retenciones. Aunque cambien de idea todos los días en la imparable fábrica de incertidumbre en la que se ha transformado este gobierno. Lo que el presidente dice y los ministros y yo sostenemos es que no hay que dar batallas perdidas, digamos. Entonces, si en este momento la oposición, antes de que se hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones. O la semana pasada, apenas el presidente dijo algo por el estilo en una radio, salieron todos en coro a decir que de ninguna manera que se oponían que no iba a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar de dar esa batalla en el lugar inadecuado en este momento, que es el Congreso, que es el único lugar donde, de acuerdo a la recuperación argentina, se podría dar esa discusión. Las retenciones, como ya se ha dicho, requieren sí o sí del tratamiento en el Congreso, donde el gobierno sabe perfectamente, como lo decía la portavoz Gabriela Cerruti, que no cuenta con los votos para aprobarlas. La no aprobación del presupuesto 2022 dejó al Poder Ejecutivo sin la potestad de incrementarlas. Entonces, cuando salen a hablar a favor de retenciones, a sabiendas de esto, solo reproducen un juego casi idéntico al de masa. El presidente descubrió que puede sumarse al discurso cristinista anticampo sin que pase nada, porque reclama algo cuyas barreras no las tiene que asegurar él y están en el Parlamento. Entonces, aprovecha para una de sus tácticas de supervivencia, camuflarse, porque en definitiva, solo se trata de vivir. El presidente con los flota flota no es, sin embargo, un muchacho inocente. No, señor. Hay que tener la cara bien entrenada, luego de la mentira nacional de la fiesta de Olivos y una ostentosa desaprensión por el dolor de los otros, para siquiera aceptar que hay horarios en que él no es presidente, como argumentó insólitamente el juez, aunque esté en Olivos con un banquete a costa de todos los contribuyentes. Y vale aquí una reflexión sobre el daño enorme que el juez federal Lino Mirabelli hizo con su decisión de sobreseer al presidente y a su pareja. Porque por el mismo delito, el mismo juez mandó al surfer, se acuerdan, a juicio oral luego de procesarlo. ¿Por qué cambió de idea con el presidente, aceptando resarcimiento y reparación? ¿Y saben cuál es la respuesta? No hay respuesta. No hay respuestas lógicas. La imaginación puede ser vasta, ¿no? Una barbaridad tras otra. Porque ahora sabemos que el primer mandatario de los argentinos va a pagar en cuotas su perdón comprado, a precio de ganga y oferta, puesto por un juez federal. Podrá tener leguleyas explicaciones para justificarse, señor juez, pero créame, usted ha sido el instrumento para que la misma traición vuelva a acometerse. Si alguien lo había olvidado, por el vértigo insano de la realidad argentina, ahora todos volvimos a recordar lo que demostró la fiesta VIP de Olivos, que el presidente de la nación es simplemente un mentiroso.